Bajo mis pasos De pronto la veo besando la escarcha Que entre sus labios se vuelve cristal Princesa chiquita que vive sonriendo Regálame un cuento, una flor de algodón Me voy por un siglo y con el sol vuelvo Crecen mis alas en el encuentro Me voy por un siglo y con el sol vuelvo Crecen mis alas en el encuentro Tócame la frente, descubre mi tiempo Súbete a mi espalda y volemos los dos Princesa chiquita que vive sonriendo Regálame un cuento, una flor de algodón Princesa chiquita que vive sonriendo Regálame un cuento, una flor de algodón 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 Bajo mis pasos reza una niña el tibio rosario de arena y espacio, de pronto la veo besando la escarcha que entre sus labios se vuelve cristal, de pronto la veo besando la escarcha que entre sus labios se vuelve cristal. Tócame la frente, descubre mi tiempo, súbete a mi espalda y volemos los dos. Dice esa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Dice esa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Amén. 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 Amén.